En este nuevo amanecer, cuando los primeros rayos del sol pintan el cielo con tonos dorados y las aves entonan su cántico de gratitud, os llamo a despertar vuestros espíritus y abrir vuestros corazones a la voz que susurra en los vientos y a la señal que guía vuestros pasos hacia la plenitud. Este día que se despliega ante nosotros como un lienzo en blanco, con infinitas posibilidades y oportunidades, es un regalo divino, una bendición que se nos concede para seguir adelante en nuestro viaje terrenal. Queridos buscadores de la verdad y del propósito divino, os invito a contemplar la grandeza de la creación que os rodea. En cada hoja que danza con la brisa, en cada flor que despliega sus pétalos al sol, en cada montaña majestuosa y en cada río que serpentea hacia el horizonte, podéis encontrar la huella de mi amor y mi sabiduría. Así como cada elemento de la naturaleza cumple con su propósito en mi diseño perfecto, también vosotros estáis llamados a descubrir y abrazar vuestro papel único en el gran esquema del universo. En este momento presente, recordad que sois mis hijos amados, dotados de talentos y dones especiales destinados a ser compartidos con el mundo. No temáis explorar las profundidades de vuestro ser y escuchar la voz suave que os llama a seguir vuestros sueños más elevados. Confiad en que he trazado un camino único para cada uno de vosotros, lleno de desafíos y triunfos, pero siempre guiado por mi amor incondicional y mi infinita sabiduría. No os dejéis intimidar por las incertidumbres que puedan surgir en vuestro camino, ni os desaniméis ante los obstáculos que se interpongan en vuestra senda. Recordad que, así como las aves confían en mis cuidados para proveerles alimento y abrigo, también podéis confiar en mi providencia divina para sufrir todas vuestras necesidades. Mantened vuestra fe inquebrantable y vuestra confianza en mi plan perfecto para vuestras vidas. En esta mañana llena de promesas y posibilidades, abrid vuestros corazones a la guía divina que os ofrezco. Que cada paso que deis esté en sintonía con mi voluntad, y que cada decisión que toméis refleje vuestro deseo de honrarme y glorificarme en todo lo que hagáis. Recordad que la verdadera grandeza reside en vuestro servicio desinteresado a los demás y en vuestro compromiso de vivir en armonía con mis enseñanzas. Que esta mañana sea el comienzo de una nueva etapa en vuestro viaje espiritual, donde os atreváis a seguir la señal que os lleve hacia vuestras metas más elevadas. No perdáis de vista el propósito divino que os impulsa, y recordad que siempre estoy a vuestro lado, iluminando vuestro camino y sosteniendo vuestras manos en cada paso del camino. Que vuestras acciones reflejen vuestro compromiso con la verdad y la justicia, y que vuestro ejemplo inspire a otros a seguir la luz que brilla en sus propios corazones. En los caminos de la vida, os ofrezco mi guía eterna, un faro luminoso que ilumina las sendas más oscuras y desconocidas. Cada paso que dais en este viaje terrenal es una oportunidad para crecer, aprender y acercaros más a vuestra verdadera esencia. En mi infinita sabiduría, he trazado un plan perfecto para cada uno de vosotros, un plan lleno de propósito y significado. No os dejéis abrumar por las dudas y temores que puedan surgir en vuestro corazón. Recordad que mi amor por vosotros es inquebrantable y mi poder es infinito. Confiad en que, aunque los desafíos puedan ser grandes, vuestra fortaleza y determinación son aún mayores. Con cada prueba que enfrentéis, encontraréis una oportunidad para crecer y superaros. En esta jornada, os invito a buscar la señal que os guía hacia vuestras metas más elevadas. Esta señal puede manifestarse de muchas formas, en un sueño que os despierta en medio de la noche, en una conversación casual con un amigo, o incluso en el canto de un pájaro al amanecer. Estad atentos a las señales que os rodean, pues a menudo son mi forma de comunicarme con vosotros y mostraros el camino hacia vuestro destino. Recordad que el camino hacia el éxito no siempre es fácil ni directo. Habrá desafíos y obstáculos en el camino, pero también habrá oportunidades para crecer y aprender. Mantened vuestro enfoque en vuestras metas y no os desviéis del camino, incluso cuando las dificultades parezcan insuperables. Con fe y determinación, podréis superar cualquier obstáculo que se interponga en vuestro camino. En cada paso que deis, recordad que no estáis solos. Yo estoy siempre con vosotros, guiándoos y protegiéndoos en cada momento. Confiad en mi amor y en mi plan perfecto para vuestras vidas, y sabed que, al seguir la señal que os he dado, alcanzaréis vuestras metas más elevadas y cumpliréis vuestro propósito divino en este mundo. Que vuestra fe sea vuestra fuerza, y que vuestro compromiso con mi voluntad os lleve a la realización plena de vuestro potencial. En vuestra búsqueda de las metas más elevadas, es importante recordar que el camino hacia el éxito no siempre será fácil ni directo. Habrá momentos de prueba y tribulación, momentos en los que os sentiréis tentados a renunciar. Sin embargo, en esos momentos de oscuridad, recordad que la luz de mi amor siempre brilla dentro de vosotros, iluminando el camino y dándoos fuerzas para seguir adelante. No permitáis que el miedo o la duda os detengan en vuestro camino. Recordad que soy vuestro protector y guía, y que nada ni nadie puede interponerse en el camino de mi plan perfecto para vosotros. Mantened vuestra fe inquebrantable y confiad en que, al seguir la señal que os he dado, alcanzaréis vuestras metas más elevadas y cumpliréis vuestro propósito divino en este mundo. En cada desafío que enfrentéis, vedlo como una oportunidad para crecer y aprender. Recordad que soy un Dios de infinita misericordia y compasión, siempre dispuesto a ayudaros en vuestras horas de necesidad. Confiad en mí y en mi plan perfecto para vuestras vidas, y sabed que, al seguir la señal que os he dado, alcanzaréis vuestras metas más elevadas y cumpliréis vuestro propósito divino en este mundo. No permitáis que las opiniones de los demás os desvíen de vuestro camino. Recordad que soy vuestro único juez y que sólo yo conozco vuestro verdadero potencial. Mantened vuestra confianza en mí y en mi plan perfecto para vosotros, y no dudéis en seguir la señal que os he dado, incluso cuando otros os insten a tomar un camino diferente. En cada paso que deis hacia vuestras metas más elevadas, recordad que soy vuestro compañero constante, guiándoos y protegiéndoos en cada momento. Confiad en mi amor y en mi sabiduría, y sabed que, al seguir la señal que os he dado, alcanzaréis vuestras metas más elevadas y cumpliréis vuestro propósito divino en este mundo. Que vuestra fe sea vuestra fortaleza, y que vuestro compromiso con mi voluntad os lleve a la realización plena de vuestro potencial. En vuestra búsqueda de las metas más elevadas, recordad que cada desafío que enfrentéis es una oportunidad para crecer y aprender. No temáis a los obstáculos que puedan cruzar vuestro camino, pues son pruebas diseñadas para fortalecer vuestra determinación y fe. Mantened vuestra mirada fija en el horizonte, donde aguarda la realización de vuestros sueños más profundos. En este viaje hacia la plenitud, es esencial que cultivéis una mentalidad de gratitud y aceptación. Agradeceos por cada paso que dais, por cada logro alcanzado y por cada lección aprendida en el camino. Recordad que la gratitud es el puente que une el pasado con el presente y el futuro, y que al estar agradecidos por lo que tenéis, abriréis las puertas para recibir aún más bendiciones en vuestras vidas. No os desaniméis ante los reveses y contratiempos que puedan surgir en vuestro camino. Recordad que cada tropiezo es una oportunidad para levantaros con más fuerza y determinación que antes. Mantened vuestra fe inquebrantable en vuestro corazón y confiad en que, al seguir la señal que os he dado, encontraréis el camino hacia la realización de vuestros más profundos anhelos. En cada paso que deis hacia vuestras metas más elevadas, recordad que vuestro potencial es ilimitado. No os conforméis con menos de lo que merecéis, sino que aspirad a lo más alto y crid en vuestra capacidad para alcanzarlo. Recordad que soy vuestro mayor defensor y aliado, siempre dispuesto a guiaros y apoyaros en vuestro viaje hacia la plenitud. En este nuevo día que se despliega ante vosotros, os invito a abrazar la señal que os guía hacia vuestras metas más elevadas. Confiad en vuestra intuición y en la sabiduría que reside en lo más profundo de vuestro ser. Recordad que el universo conspira a vuestro favor cuando estáis alineados con vuestra verdadera vocación y propósito divino. Que vuestra fe sea vuestra guía y vuestra determinación vuestra fuerza en este viaje hacia la realización plena de vuestro potencial. Seguid la señal que os he dado y alcanzaréis las cimas más altas de vuestra existencia, cumpliendo así vuestro propósito divino en este mundo. Que la luz de vuestra fe ilumine vuestro camino y os lleve a la plenitud que tanto anheláis. En este viaje hacia la realización plena de vuestro potencial, es crucial que cultivéis una mentalidad de abundancia y positividad. Reconoced que el universo está lleno de infinitas posibilidades esperando ser exploradas por aquellos que tienen la valentía de seguir su corazón y perseguir sus sueños. Recordad que estáis destinados a vivir una vida de plenitud y propósito, y que cada experiencia que encontréis en vuestro camino está diseñada para acercaros más a esa realidad. No os permitáis ser limitados por el miedo al fracaso o la autoduda. Recordad que soy vuestro mayor defensor y aliado, siempre presente para guiaros y apoyaros en vuestra búsqueda de la grandeza. Confiad en vuestras habilidades y en vuestra capacidad para superar cualquier desafío que se presente en vuestro camino. Mantened vuestra fe inquebrantable en vuestro corazón y sabed que, al seguir la señal que os he dado, encontraréis la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo y alcanzar vuestros sueños más preciados. En cada momento de vuestra jornada, buscad la sabiduría que reside en lo más profundo de vuestro ser. Escuchad la voz suave que os guía hacia vuestro propósito divino y seguid el camino que se despliega ante vosotros con valentía y determinación. Recordad que la verdadera realización no proviene de la acumulación de riquezas materiales o reconocimientos mundanos, sino de la conexión profunda con vuestra propia esencia y con el propósito más elevado que os he destinado. En este nuevo día que se abre ante vosotros, recordad que sois co-creadores de vuestra propia realidad. Con cada pensamiento positivo y cada acción amorosa, estáis dando forma al futuro que deseáis manifestar en vuestras vidas. Mantened vuestro enfoque en lo que realmente importa y no os dejéis distraer por las preocupaciones y ansiedades del mundo exterior. Confiad en que todo está sucediendo según mi plan divino y que estáis siendo guiados hacia vuestro destino con amor y cuidado. Que la luz de vuestra fe brille siempre dentro de vosotros, guiándoos y protegiéndoos en cada paso del camino. Confiad en que, al seguir la señal que os he dado, encontraréis la realización plena de vuestro potencial y cumpliréis vuestro propósito divino en este mundo. Que vuestra determinación y vuestra pasión sean vuestra guía en este viaje hacia la grandeza y que nunca perdáis de vista el verdadero significado y propósito de vuestra existencia. En vuestro viaje hacia la plenitud, es importante recordar que cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. No os dejéis atrapar por el peso del pasado ni por la ansiedad del futuro, sino que aprended a vivir plenamente en el momento presente. Recordad que el presente es el único momento que realmente tenemos, y es donde se encuentra el poder para transformar nuestras vidas y alcanzar nuestras metas más elevadas. En cada paso que deis en vuestro camino, recordad la importancia de la autenticidad y la integridad. Sed fieles a vosotros mismos y a vuestras creencias más profundas, incluso cuando enfrentéis la oposición o la crítica de los demás. Recordad que estáis en este mundo para expresar vuestra singularidad y contribuir con vuestros dones al bienestar del mundo que os rodea. No os desaniméis por los obstáculos que encontréis en vuestro camino, sino que vedlos como oportunidades para crecer y fortaleceros. Cada desafío que superéis os acercará más a vuestras metas y os preparará para los desafíos aún mayores que encontraréis en el futuro. Mantened vuestra fe inquebrantable y confiad en que, al seguir la señal que os he dado, encontraréis la fuerza y la determinación para superar cualquier obstáculo que se interponga en vuestro camino. En este nuevo día que se despliega ante vosotros, recordad que estáis rodeados de amor y apoyo en todo momento. No estáis solos en vuestra búsqueda de la grandeza, sino que contáis con el respaldo de vuestros seres queridos, de vuestros guías espirituales y de mi amor infinito. Confiad en que todo lo que necesitáis para alcanzar vuestras metas más elevadas está dentro de vosotros, esperando ser descubierto y manifestado en el mundo que os rodea. Que vuestra determinación y vuestra pasión os impulsen hacia adelante en este viaje hacia la plenitud. Confiad en que, al seguir la señal que os he dado, alcanzaréis las cimas más altas de vuestra existencia y cumpliréis vuestro propósito divino en este mundo. Que la luz de vuestra fe ilumine vuestro camino y os guíe hacia la realización plena de vuestro potencial. En este viaje hacia la plenitud, recordad que cada desafío que enfrentéis es una oportunidad para fortalecer vuestra determinación y crecer como individuos. Cada obstáculo que superéis os acercará un paso más hacia vuestras metas más elevadas y os ayudará a descubrir la fuerza que reside dentro de vosotros. En cada paso que deis, recordad que estáis rodeados de amor y apoyo. Vuestra comunidad, vuestra fe y vuestro propio ser son recursos invaluables que podéis utilizar en vuestro camino hacia el éxito. No dudéis en pedir ayuda cuando la necesitéis y en ofrecer vuestra ayuda a los demás cuando puedan necesitarla. En este día que se abre ante vosotros como un lienzo en blanco, os invito a seguir adelante con coraje y determinación. No permitáis que el miedo o la duda os detengan en vuestro camino hacia la grandeza. Mantened vuestra fe inquebrantable en vosotros mismos y en el poder del universo para guiaros hacia vuestra realización plena. Que cada desafío que enfrentéis sea una oportunidad para crecer y brillar con todo vuestro esplendor. Recordad que estáis destinados a alcanzar vuestras metas más elevadas y a cumplir vuestro propósito divino en este mundo. Seguid adelante con valentía y confianza, sabiendo que el universo está de vuestra parte en este viaje hacia la plenitud. En este momento presente, en el que la luz del día se encuentra en su plenitud y los pájaros entonan su melodía en señal de celebración, os invito a reflexionar sobre el viaje que habéis emprendido. Mirad hacia atrás y contemplad con gratitud cada paso que habéis dado, cada desafío que habéis superado y cada victoria que habéis alcanzado. Reconoced vuestro crecimiento y vuestro progreso, y sentid el amor y la satisfacción que provienen de seguir la voz que os ha guiado hasta este momento. En este día que se abre ante vosotros como un regalo divino, recordad que el camino hacia la realización plena nunca termina. Cada meta que alcanzáis es sólo el comienzo de un nuevo capítulo en vuestra historia, una oportunidad para seguir creciendo y expandiendo vuestras fronteras. Mantened vuestra mente abierta y vuestro corazón receptivo a las infinitas posibilidades que el universo tiene reservadas para vosotros. No os conforméis con menos de lo que merecéis, ni permitáis que el miedo o la autoduda os impidan perseguir vuestros sueños más elevados. Recordad que soy vuestro mayor defensor y aliado, siempre presente para guiaros y apoyaros en vuestro viaje hacia la grandeza. Confiad en vuestras habilidades y en vuestra capacidad para crear la vida que deseáis, y recordad que todo lo que necesitáis para alcanzar vuestros objetivos ya está dentro de vosotros. En este último paso de nuestra narración, os invito a abrazar la plenitud de vuestra existencia y a celebrar vuestro poder para crear un futuro lleno de amor, alegría y abundancia. Que vuestra fe en vosotros mismos y en el plan divino que os aguarda sea vuestra guía en este viaje hacia la realización plena de vuestro potencial. Que la luz de vuestra alma brille con intensidad y que vuestro ejemplo inspire a otros a seguir la señal que guía sus propios corazones. Qué inspirador ha sido compartir este tiempo juntos, explorando la profundidad de seguir la señal divina en nuestras vidas. Espero que estas palabras hayan tocado vuestros corazones y encendido la llama de la motivación y la fe en vuestro ser. Para seguir profundizando en este tema y descubrir aún más sobre cómo seguir la señal de Dios en nuestras vidas, los invito a que veáis el video recomendado que encontraréis en pantalla. Estoy seguro de que encontraréis en él un tesoro de sabiduría y valor que enriquecerá vuestra jornada. Nos encantaría conocer vuestros pensamientos y reflexiones sobre este tema. Por favor, no dudéis en dejarnos vuestros comentarios en la caja de comentarios que encontraréis debajo del video. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente resuene con vosotros. Si este video ha tocado vuestros corazones y os ha inspirado de alguna manera, os invitamos a que nos dejéis un like. Esto nos ayuda a que nuestro mensaje llegue a más personas que puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Además, os invitamos a formar parte de nuestra familia suscribiéndoos a nuestro canal. Así podréis recibir más contenido inspirador y motivacional que os ayude en vuestro camino hacia la plenitud y el propósito divino. Finalmente, si creéis que este contenido puede ser de ayuda para alguien que conocéis, os invitamos a que lo compartáis con ellos. Juntos, podemos esparcir la luz y el amor que tanto necesitamos en este mundo. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento espiritual y motivacional. Juntos, podemos seguir caminando hacia la realización plena de nuestro potencial divino.